Bienvenidos a Gerencia para Todos, el primer programa de gerencia en Venezuela. Muchísimas gracias por seguirnos a través de la señal de tnoradio.com La diferencia en la web con la dirección general del señor Rafael Cacela Bueno, TNO tiene una visión ahora internacional, por eso saludamos como siempre A todas las personas que sintonizan tnoradio.com en Venezuela y el mundo Todas las personas que nos siguen a través de nuestro Twitter, arroba gerencia a todos A través también de nuestra cuenta de Instagram, arroba gerencia para todos Este año 2016 vamos a continuar con nuestra visión internacional en materia de economía Gerencia aplicada en la vida diaria para que todos apliquen la gerencia en sus vidas Sean más productivos, en consecuencia más felices. Ese es el concepto de este programa Bueno, queremos también agradecer la dirección técnica del ingeniero Wildry Y reactivando además todas las conexiones internacionales que tenemos Así que les invitamos a participar en nuestro programa El día de hoy vamos a dedicarnos precisamente a conversar sobre esas conexiones internacionales Para que cada una de las personas que nos sintonizan aprovechen esas conexiones Este año 2016 vamos a tener información relativa a Surfear la inflación, cómo manejarnos en economías inflacionarias Cómo capacitarnos mejor Cómo aprovechar nuestras redes sociales Cómo construir En el caso personal Cada uno de nosotros puede tener su propia máquina financiera de acuerdo a sus habilidades personales Sus capacidades académicas De modo que mucha atención a todas las cosas que vamos a comentar aquí a través de TNU Radio También a través de la plataforma multimedia que tiene Gerencia para Todos Les invitamos también a visitar nuestra cuenta del programa La cuenta del programa que está en YouTube Gerencia para Todos Fíjense una cosa muy importante El año pasado le hicimos mucho énfasis al primer paso del emprendimiento Esto que consiste en examinar nuestras fortalezas También vamos a hacer énfasis, sobre todo en el programa de hoy En la construcción de la máquina financiera, en hacer alianzas Fíjense una cosa Hay muchos emprendedores que Realizan su emprendimiento en base Y está muy bien A sus habilidades personales Pero ¿qué ocurre? Voy a colocar el ejemplo de un médico Un médico Que tiene su consultorio Debe En principio personalizar sus servicios Pero si no cuenta con una red Él debe permanecer en su Despacho En su consultorio Si él no va al consultorio No hay generación De servicios Y en consecuencia no hay una generación de ingresos Por eso es muy importante En la construcción de la máquina financiera Lo que llamamos aquí el tanque de pensamiento Y ese tanque está constituido por las personas O socios Que intervienen en tu emprendimiento Esto te permite Generar ingresos Aun cuando tú no estés Al frente Todos los días De tu máquina financiera Es muy importante Es muy importante conseguir un socio O aliados Que permitan Que aun cuando tú no estés presente Tu emprendimiento Tu máquina financiera Esté produciendo Por eso es muy importante Construir Tu red De aliados Vamos a colocarlo Con otro ejemplo Aquellos emprendedores que han realizado Su máquina financiera Comenzaron ellos solos E incorporaron Aliados o socios Esto le permite Construir Máquinas financieras adicionales Y generar más ingresos Y de esta manera Construir Un espiral De emprendimiento De modo que Si no estás Por cualquier circunstancia Estás de vacaciones Estás dedicándote A desarrollar actividades Personales o familiares Tu máquina financiera Tu emprendimiento Continúa generando Ingresos Esto es Vital Tener aliados Construir Tu red De aliados Una de las figuras Donde puedes ver esto Con mayor claridad Es el tema De las franquicias Cuando tú construyes Una máquina financiera Que es Franquiciable Cuyo primer paso Es que tengas un negocio Un emprendimiento Que genere ingresos Y que tenga Una demanda En el mercado Suficiente Que atraiga A otros inversionistas Tú invitas A esos inversionistas A crear Una unidad De negocios Para él Que puede estar Basada En tu marca Y esa persona Ese aliado Comparte su ingreso Contigo Si tú A eso Le agregas El siguiente Emprendedor El siguiente aliado El siguiente socio Tendrás 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 Dos Tres Cuatro Cinco unidades De producción Adicionales Y estás En la segunda fase De la construcción De la máquina financiera Estás generando Ingresos Aún Sin estar Presente Ahora recuerdan Lo que hablábamos Del médico Bueno Aún cuando Tú no estés presente Tú estás Generando ingresos Esa es la idea De la construcción De la máquina financiera Además Estás generando Fuentes de ingresos Para Los trabajadores Que se incorporan A cada una De esas unidades Estás generando Fuentes de ingresos Para todos los Aliados Y socios Que se incorporan El ejemplo Que estamos colocando El día de hoy A tu franquicia Y todo esto Genera Ingresos Para ti De modo que Paso uno La idea De emprendimiento Paso dos Y arranque Con eficacia Y con ingresos Esa idea Que va A atraer A tus aliados Socios Familiares A crear unidades Adicionales En ese Emprendimiento Y en consecuencia Multiplicar Tu fuente De ingresos De eso se trata La máquina financiera Ya continuamos aquí En Gerencia para Todos A través de la señal De TNORadio.com La diferencia en la web